qué vamos a hacer ahorita vamos a jugar al raspadito la lotería de nueva york yo compré dos tickets de 10 dólares vamos a ver si los multiplicamos en algo primero dios oh sí 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 aquí me saqué 40 dólares wow eso está bien miren el gan está ahí en el número 3 tengo el 3 aquí el 3 aquí tengo 40 dólares con mi raza vamos por más aquí tengo este otro primero dios vamos a pegarle algo también aunque mis amigos en este no saqué nada pero en este sí que en el 3 me saqué 40 no está mal nada mal no importa vamos a seguir raspando amigos a ver si le pegamos un día al gordo y vamos a compartirles también a todos los que se me activen ahí jaja ya van a ver no pues no mis amigos este esto de raspado de tique la lotería de nueva york así es este a veces en gana y a veces no pero con tal tú veas que no vas perdiendo ni ganando sigue raspando sigue raspando que va a llegar él va a llegar el grande va a llegar el grande primero dios un día ya van a ver y va a haber un nuevo millonario se los voy a decir cuando ya le pegue también al grande ok saludos bendiciones se me cuidan ok hagan el bien siempre sin mirar aquí eso es muy importante también donde quiera que vayamos bendiciones